El desempleo en Estados Unidos se disparó en abril 10,3 puntos porcentuales hasta alcanzar una tasa del 14,7%. Es la consecuencia, dice el Departamento de Trabajo, de la oleada de despidos provocada por la pandemia del coronavirus. El paro ha pasado así en el país del 4,4% registrado en marzo al 14,7% en el mes siguiente, el mayor incremento de este indicador hasta la fecha. El desempleo se encuentra así en niveles sin precedentes desde la Gran Depresión de 1930. En abril se destruyeron en el país 20 millones y medio de empleos de manera generalizada. Los más afectados fueron los sectores de la hostelería y la restauración, el comercio minorista y el sector manufacturero. La participación en la fuerza laboral cayó al 60,2% en abril frente al 62,7% de marzo, lo que supone la cifra más baja desde 1973. El número de desempleados aumentó en 15,9 millones hasta un total de 23,1 millones, reflejando así los efectos de la pandemia del coronavirus y los esfuerzos por contener los contagios. La COVID-19 ha provocado una paralización económica en el país sin precedentes. El primer cálculo de la evolución del PIB del primer trimestre del año registró una contracción del 4,8%, pero se espera que las cifras del segundo trimestre sean peores.